La ley de movilidad del Estado llevó meses de discusión. Se lanzó a la opinión pública como un anzuelo de que las cosas iban a mejorar en el renglón del servicio público de pasajeros, tanto urbano como interestatal. Fue, después de muchas discusiones, el famoso parto de los montes. No ocurrió nada. Es más, si no hubiera ocurrido nada, la situación no fuese tan mala. No. Ocurrió que hubo un retroceso. Fue el de la ley de movilidad una burla o, cuando menos, un engaño a la opinión pública. Desapareció la dirección de transporte, algo así. Se llamaba una dependencia de Sintra, de la Secretaría de Infraestructura, que era la encargada de autorizar el servicio público, tanto de pasajeros como de carga. Un verdadero negocio. Pero vamos a hablar de esto en la próxima cápsula. Gracias. 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 Gracias.